¡Viva, viva, 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 viva! ¡A la gente de Sofra, de la Semana, esta noche, todos los bolachos! ¡Y todas las chicas solteras! ¡Pero dónde? ¡A la mitad de las chicas solteras! ¡Arriba, viva, viva, viva! ¡A la hora se puede! ¡Sí, señor joven! ¡Está bien, vamos a la semana, se la va con los homies! ¡Eso es lo bonito de la Semana, esta noche, con todas las mentes bonitas de los 25 Estados de México! ¡Sí, señor joven! ¡Escuché! ¡Sí, señor joven! ¡Ay, ay, ay! ¡Á la hora de la Semana, esta noche, todas las chicas solteras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!